Muy buenas noches, el país entero se prepara para el segundo asalto Madrid-Barça. Este bastante más sustancial que el primero porque ya hay un título en juego. Ese trofeo, la Copa del Rey, ha llegado esta mañana a Valencia. Bueno, pues lo tiene en su mano el Madrid. Vamos a cambiar de asunto porque en el Atlético de Madrid la victoria en Pamplona ha calmado mucho los ánimos, aunque algunos siguen con sus guerras particulares. Nos vamos a ir hasta el Bernabéu porque siguiendo la actualidad del conjunto azulgrana se encuentra nuestra compañera Cristina Ruiz de Asín. Bueno, seguimos aquí en tipo de marcadores, es el rojo. El rojo que ha predominado en todas las calles de la capital de España. Se habla de millón y medio, de dos millones de personas las que han salido a la calle para recibir a una selección que ha tocado el cielo, que nos ha hecho vibrar, que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho campeones del mundo. Si me dejáis, vamos a escuchar a Pep Guardiola que ha hablado hace unos minutos en el Camp Nou y esto ha dicho acerca de la importancia que tiene el partido de mañana del Bernabéu. Jorge, ¿cómo es tu posición ahora en el Real Madrid? ¿Estás cómodo, vives tranquilo? ¿Cómo es tu relación con los que te vienen por arriba y los que te vienen por debajo? Ha cambiado el rumbo, ha cambiado el rumbo con la llegada de Mourinho. Veremos cómo evoluciona el conflicto, que hoy no tiene buena pinta. Quien no genera ningún tipo de debate es Xavi Hernández. Y ahora la pregunta es, ¿se va a adaptar bien el jugador canario? Que nos llevará a pensar que este puede ser el verano en el que Torres llega al Chelsea. Acompañadme, estas son las tripas de un pabellón multiuso de Guadalajara. ¿Qué sonrisa tan amplia lucías en el podio del Etna? ¿El afeccionado madridista tolerará este cambio de cultura con tal de conseguir un título o por lo menos no salir escaldado otra vez contra el eterno rival? No, 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 no. Vamos a ver, sabemos lo que opinamos nosotros de la situación de Kaká. Vamos a ver qué piensa la gente de la afeccionado madridista sobre si es recuperable el brasileño o no. Que el Madrid lo debe ceder en enero, que por cierto hay una cláusula con el Racing firmada que impide a Canales salir este año a otro equipo que no sea el Racing, salvo compensación de 6 millones de euros por parte del Madrid. Van a llegar las críticas, van a llegar... Un poquito de margen habrá que dar. No, Matías, es así. A las 3 y 3 minutos de la tarde, Vicente del Bosque, Ángel María Villar e Iker Casillas portándola ahora en su mano derecha. Será mañana en el Camp Nou ante un equipo al que todos temen. El Shak Tardón es excesivamente preocupado. Se ha mostrado Guardiola en la previa. Ahora le vamos a escuchar. Ha ofrecido una valoración interesante para mí. Yo creo que tiene que ponerse los oídos cuando le... Los 50 kilos de Cesc está fuera de mercado. Estando contigo. Contigo, contigo y ya que siga John, que siga John. Ha sido una etapa menos espectacular de lo que todos preveíamos. Alberto ha sujetado bien el ataque de Andeslec en el Tourmalet. Hablamos ahora de baloncesto. Ha habido una noticia importante durante la jornada de hoy. Es que Ettore Messina ha dicho basta, se va el italiano del Madrid. Después de presentar su dimisión a la directiva blanca. ¿Hay alguien que está contento dentro del Madrid y de la directiva? Porque Raúl haya dicho me voy. No lo duden. Para organizar todo el material de oficina, Dimo Label Manager es la mejor solución. Contador ha estado hoy arropado por su equipo, pero mañana será un día complicado en un terreno muy parecido al de una clásica. Es la pena, ¿no? Es la pena, ¿no? Que se le queda en la final del Madrid. Que no han llegado a ver todo el talento que ha conseguido. Yo creo que ha sido un crack. Porque The Sun, que es muy dado a estas cosas, ha elaborado un ranking de los jugadores más feos de la Premier League. Entonces... ¿Por qué me miras a mí? ¿Te reías? No, no. ¿Nos llevas? Venga, va, vamos. Con el 17 a la espalda debutaba un chaval que venía de las categorías inferiores del Atlético y que se convertiría en símbolo, en referencia de un equipo que hoy le pierde, que le va a echar de menos. Así se va Raúl Cristiano, llevará el 7. El portugués ya ha hecho la petición al club. No se va a sentar en el banquillo, va a ser el nexo entre la primera plantilla y el presidente. La otra cara, la de la derrota, el Barça, extraña sensación para un equipo acomodado en la victoria desde hace tres años. Están dolidos, pero advierten, se levantarán. Entonces aquí me encuentro en la misma bocana de vestuarios, concentrada Soraya, pocos minutos antes de empezar el combate. Panadal mostrando un buen nivel, sin problemas físicos a priori. Así que todo lo mejor para el tenista Maracoría. A ti muchas gracias David Menallo, buenas noches. Lo hemos demandado, ¿por qué no habla el sueco? ¿Por qué no dice me quiero ir, me quiero quedar? ¿Cuál es mi situación? Pues mañana la esperada comparecencia del delantero del Barça. Un Barça que lucha por Cés, pero que lo ve difícil hoy más que ayer. Les ha dejado libertad absoluta para decidir si esa etapa sirve de homenaje a su compañero Gouter Weiland, fallecido en el día de hoy. Estamos dando por hecho que la convivencia, que el trato de Mourinho con Ronaldo va a ser excepcional, tiene buena relación. Pero él ya ha tenido problemas con alguna estrella, ¿eh? Con Zlatan, Ibrahimovic. Y Mourinho en Italia. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Adiós.